Es muy gratificante para nosotras y bueno, para mí también, porque hace mucho que practicamos el deporte y la verdad que le metemos mucho esfuerzo todos los días para poder hacer lo que nos gusta y es muy lindo que se nos presente esta oportunidad de representar a la universidad y tanto a la Argentina en una entidad, en una organización de esta magnitud. Y desde ese primer partido en Bulnes a representar a la universidad y la Argentina en Río de Janeiro han hecho un camino inmenso. Sí, la verdad que fue cuando recibimos la noticia, al principio no tuvimos ninguna emoción, no caíamos, pero después fue como, vamos a representar a la universidad y bueno, a la Argentina. Nunca se nos había dado de poder participar en algo así y es como que se te logre todo lo que venís haciendo, se te recompensa de esta manera, es como muy grande y aparecen muchas emociones lindas y bueno, nervios también, pero más que nada son emociones lindas. Es un gran orgullo para nosotras dos y todos los que nos acompañan durante todos estos años porque desde muy chicas tuvimos esta pasión sobre este deporte y de poder representar algo más que en este caso, bueno, es el país. Y bueno, es muy gratificante después de tantos años de trabajo, compromiso, poder ver que se nos da la oportunidad. Es como ver reflejado todo el esfuerzo que venimos haciendo en esta posibilidad y bueno, es hermoso poder seguir entrenando con esa motivación y poder tener el apoyo de, bueno, de Río Cuarto y de mucha gente de todo el país. Obviamente siendo gemelas se complementan muy bien. Sí, tiene sus pros y sus contras, pero la verdad que son muchas más cosas lindas las que puedo destacar porque jugar con tu hermana, a pesar de toda la confianza, es como que podés mirarla y ya sabes qué te está diciendo, sabes qué estás sintiendo. Y bueno, sobre eso también compartimos la misma pasión y de la misma forma. También por eso pudimos dedicarnos al beach volley que se juega a dos y descubrimos que las dos queríamos hacerlo de la misma forma, con las mismas ganas y bueno, poder compartir eso con tu hermana y poder unir a toda la familia de esa forma, la verdad que es muy lindo.